Para la canción de la semana llegan los sonidos del Pacífico, a cargo del Grupo Bahía, con su más reciente canción, Una Razón. La agrupación dirigida por el guapireño Hugo Candelario ha lanzado una muestra de lo que será su próximo trabajo discográfico. Ya se liberó, una propuesta musical que combina el pasado y el presente del Pacífico. Una Razón es una canción que nos invita a no perder la esperanza, a encontrarnos con nosotros mismos, cuidar de los nuestros, amar las raíces ancestrales, cuidar la tierra, los ríos y los mares. El video de esta canción comienza siendo reproducido en un dispositivo móvil. Allí, la voz y los instrumentos nos transportan a diferentes lugares donde los mensajes de esperanza se levantan en medio del confinamiento. Grupo Bahía llega a la canción de la semana, invitándonos a encontrar una razón para no perder la esperanza. Quédate en Casa con la UD y descubre más de tus canciones favoritas.